Hola, estoy aquí Dame una porción para cenar Siéntate junto a mí No importa que tengas que trabajar El caso es que cuando te saliste para acá Olvidé algo muy importante que nombrar Pídete una ración de pan de ajo más Pero no, mi amor, no me dejes de escuchar El caso es que una pizza sin ti no es más que pan Sabes bien que a estas horas empiezo a desvarear Y suelta la bandeja que esta noche sirvo yo No te puedes acercar a la cocina Déjamelo Sácame el horno que me arde el corazón ¿Quién prefiere una cama teniendo este mostrador? Llámame inconsciente, irresponsable o soñador Aunque para besarte tenga que pagar una porción Tal vez cuando acabes te recicle esta canción Allá donde trabajes iré a raptarte yo Vuelve junto a mí Me dices mientras dejo de soñar Me dices mientras dejo de soñar Que me ibas a decir Tengo que volver a trabajar Tengo que volver a trabajar Te veo sonreír Y me callo por no estropear Nada, corazón Vuelve al currón Gracias por la porción Gracias.